Bienvenidos a las webinars series de By Horizons por Periomex, soy la doctora Gabriela Delgado y presentaremos un webinar donde la ponente será la doctora Isas Cumpenilla. La doctora Isas Cumpenilla es médico estomatólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene especialidad en periodoncia e implantología, con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es recertificada por el Consejo Mexicano de Periodoncia de 2019 a 2024. Es miembro de la Asociación Americana de Periodoncia, miembro del Comité Editorial de Revista Mexicana de Periodontología, miembro del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Estomatología, miembro del Comité de Colegio Dental Potosí. En área de afiliación y certificación, certificado en diseño digital en Costa Rica 2013. Catedrático de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el área de periodoncia a nivel licenciatura, del 2007 a la fecha. Catedrático de la Especialidad de Periodoncia de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del 2019 a la fecha. Ex-catedrático de la Maestría en Ciencias Odontológicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, impartiendo la materia de periodoncia. Conferencista Nacional, ponente de cursos nacionales e internacionales. Su práctica privada exclusiva en periodoncia e implantología. Bueno, amigos de las webinars series de PRMX, estamos muy contentos aquí en otra serie más de esta webinar series, y hoy tenemos el placer de presentar a la doctora Isaskun Penilla, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues adelante en este gran webinar con la doctora. Que la disfruten, que lo disfruten. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Espero que lo disfruten. Y cualquier cosa, bueno, vamos a poner nuestros datos de contacto con el doctor Carlos también, con muchísimo gusto. Voy a compartir la pantalla para que la puedan empezar a ver la presentación. Ok. Lo que queremos hacer, o lo que quise hacer en esta primera plática, en esta primera parte de la presentación, fue empezar a enfocarnos a lo que vienen a ser los principios biológicos, principalmente aplicados a lo que viene a ser la preservación alveolar, que es algo que está teniendo ahorita actualmente muchísimo auge, sobre todo por el tipo de protocolos, el tipo de manejo que estamos teniendo en la cuestión de implantes, la cuestión para preparar al paciente para tener una adecuada colocación de nuestros implantes y una estabilidad. Algo súper importante es empezar a manejar lo que viene a ser el hueso alveolar, entender los principios biológicos de ese hueso alveolar, que a veces olvidamos porque hacemos las cosas un poco ya mecánicas, un poco más como la rutina, caemos y a veces perdemos de vista todo lo que viene a ser esa biología, y yo creo que es algo súper importante. Recordar que los componentes celulares de lo que viene a ser este hueso alveolar, tenemos unas células osteogénicas principalmente, en las cuales encontramos las células osteoblásticas, que son células principalmente formadoras de hueso, cuando la función es producir matriz orgánica, y tienen un origen mesenquimatoso, porque es importante esto, porque cuando nosotros manejamos cualquier tipo de preservación, cualquier tipo de regeneración, tenemos que tomar en cuenta estas células, cuál es su origen, porque de aquí parten en gran proporción todo lo que viene a ser nuestra regeneración, nos dan esas células que nosotros requerimos para poder regenerar. También tenemos las células osteocíticas, que son células que son osteoblastos atrapados en los frentes de mineralización ósea, y su función principal es la comunicación celular. Y tenemos también células óseas limitantes, que se encuentran en la superficie ósea, y tienen un fenotipo muy similar a un linaje osteoblástico, y son células que quedan en esos frentes para cuando requiramos nuevamente una formación ósea, entren en una formación mucho más rápida, no necesitemos que haya una diferenciación de estas células. Y también por último tenemos los osteoclastos, que son las células encargadas de lo que viene a ser esa resorción ósea, de ese metabolismo óseo que también hay que tomar en cuenta cuando manejamos esos tipos de preservaciones o regeneraciones, en el caso en el que la vayamos a manejar. Acuérdense que son células gigantes multinucleadas, capaces de absorber o de reabsorber esa matriz osteoide que tenemos en esa zona, y se encuentran en esa laguna de Hauschip, cuando emiten sus prolongaciones citoplasmáticas, y empiezan a liberar enzimas ácidas para poder eliminar todo el componente orgánico de ese hueso, y empezar a liberar lo que vienen a ser todos los minerales que son súper importantes en nuestro organismo. Esto es súper importante también cuando manejamos esos injertos, ¿no? ¿Qué implicación clínica tienen? Tienen una implicación sobre todo en lo que vienen a ser tipos de injertos que yo voy a manejar. ¿Por qué voy a escoger un hueso tipo alo injerto? ¿Por qué voy a escoger un geno injerto? ¿Por qué voy a escoger, por ejemplo, un hueso sintético? ¿Por qué voy a escoger una combinación de estos? Y esto me va a dar la pauta para poder tomar decisiones en el manejo del alveolo post-extracción. Y también conocer mis tiempos de colocación de implantes. Porque ahorita tenemos un auge impresionante en implantes post-extracción, pero no todos los casos los podemos hacer post-extracción. Entonces hay que retomar esa biología. Es súper importante para poder determinar cuándo voy a colocar un hueso tipo cortical, cuándo voy a utilizar un hueso tipo esponjoso o una mezcla de ambos. Y esa parte es súper interesante. Y también acordarnos que tenemos un componente de la matriz principalmente en ese hueso. Aparte de las células, tenemos esta matriz que principalmente está dada por una componente orgánico que es colágeno tipo 1, en donde tenemos proteoglucanos, proteínas no colagénicas. Y esto representa una tercera parte de todo mi hueso. Esta parte es súper importante porque también cuando nosotros empecemos a bajar la cicatrización de un alveolo post-extracción, tenemos que entender cómo va a ser sustituida esta matriz o cómo va a empezar a ser una mineralización más adecuada de mi injerto. Y la matriz que compone en una de las dos terceras partes de ese hueso está dada principalmente por minerales. Y la implicación clínica también es muy importante para manejar mis tipos de mezclas óseas y escoger mi injerto ideal, no el que la casa comercial quiere o el que el vendedor tiene o el que el vendedor le sobra o el que está próximo a vencer. Porque a veces hay colegas que pueden manejar esa parte o inclinarse por hacer ese manejo en base a esas decisiones y no lo debemos de hacer así. O sea, lo debemos de hacer en base a una biología, en conocer una fisiología ósea y en conocer cómo va a impactar ese tipo de injerto en nuestra rehabilitación, en nuestra colocación de un implante en un momento determinado. Y también manejar otros métodos de regeneración, ya sean membranas, sean factores de crecimiento, sea PRP, PRFC, que no es el tema, pero para ir también hablando un poco de eso. También tenemos en cuenta la médula ósea. Esta médula ósea es la clave en la regeneración. ¿Por qué? Porque tenemos una médula ósea roja principalmente que contiene todas las células mesenquimatosas, las famosas steam cells, células que tienen la capacidad de transformarse en el tipo celular que yo le haga o que lo guíe en esa regeneración. Y eso en base es en una cuestión de injerto. ¿Qué tipo de injerto estoy utilizando? Puede ser un injerto que tenga características de osteoinducción, de osteoconducción o de osteogénesis también. Entonces, esa parte es súper, súper importante. Tengo que determinar qué tipo de injerto voy a utilizar para poder tener ese concepto o ese entendimiento de por qué estoy regenerando con cierto tipo de injerto. Y esto es la clave en la regeneración de todos los procedimientos, tanto de una preservación como de una regeneración como tal. Y esto es el futuro en la regeneración. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos obtener células mesenquimatosas, las steam cells, en cantidades adecuadas para poderlas llevar al sitio y luego inducirlas mediante moléculas de señalización a transformar en osteoblastos, regeneraríamos. ¿Cuál es el problema de aplicación ética que existe todavía en este manejo de este tipo de células? Pero realmente yo creo que va encaminado hacia allá, ese futuro en la regeneración. Y tenemos una estructura microscópica en mi hueso que es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos cuatro tipos de hueso en ese alveol o lo vamos a tener. Tenemos un woven bone, que es un hueso reticular, que es un hueso que se forma en un C1, que se forma rápidamente, que es desorganizado, que tiene una poca o una pobre resistencia biomecánica. Tenemos un hueso compuesto, que es un hueso de transición. Y tenemos un hueso también, la melar de fase 2, que es mucho más maduro, mucho más organizado. Y un bondel bone, que es dependiente del ligamento, que esta es la clave que nosotros debemos entender o el por qué justificamos hacer una preservación. Porque es un hueso que depende del ligamento periodontal. En el momento en que yo extraigo ese diente, ese hueso va a sufrir una remodelación muy importante y me va a evitar que yo tenga una colocación a veces adecuada de mi implante. Entonces, es bien importante mantenerlo, no mantener el hueso como tal, pero evitar ese remodelado en la mayor cantidad posible, que siempre va a haber un remodelado, pero nosotros tenemos este tipo de técnicas para tratar de minimizar el impacto que voy a tener tanto en la cuestión estética como en la cuestión funcional. Entonces, eso es muy importante. Y también tenemos que entender que ese metabolismo óseo va a estar influenciado principalmente por hormonas, por una edad. Entonces, también hay que individualizar la toma de decisión de mi injerto en base a la edad de ese paciente. No es lo mismo tener un paciente de 18 años que tener un paciente de 70, que tener un paciente de 90. Y una condición sistémica a veces compleja que también hay que entenderla. Y la toma de hormonas que a veces el paciente está tomando de forma exógena, sobre todo en las mujeres, en ciertas edades, sobre todo en la menopausia, como un control de nacimiento, como un control que es súper importante y hay que tomar en consideración. Si nosotros entendemos ese metabolismo, vamos a tener un éxito tanto en mi preservación como en mi regeneración. ¿Por qué? Porque voy a poder controlar más factores que me van a intervenir en ese éxito a largo plazo de mi injerto. Entonces, es súper importante también esa parte. Y la implicación clínica que tiene es que los tiempos de cicatrización van a ser dados por todos estos factores. El manejo quirúrgico del lecho y los injertos. ¿Por qué el manejo quirúrgico? Porque mientras más trauma hagamos nosotros en el alveolo, mayor remodelado va a haber. Mientras mayor manipulación, mientras mayor daño que a veces hacemos en el momento de atracción, que a veces tenemos que olvidar lo que nos enseñaron en licenciatura, en donde a veces el tipo de movimientos que nosotros hacíamos eran vestíbulo palatinos o eran movimientos a veces muy agresivos, o en ocasiones hay gente que todavía le enseñaron en la escuela, en la universidad, a hacer el cierre de corticales. Te decían, bueno, extrajiste un diente, ahora cierra la cortical. ¿Qué pasa? Que tú mismo colapsabas ese alveolo y vas a generar un problema que va a tener un impacto mediato y va a tener un impacto a futuro en la colocación de un implante. Es súper importante recordar que actualmente los implantes se guían protésicamente, no óseamente. Anteriormente nosotros poníamos el implante en donde había hueso. El problema después era para el protesista porque lo tenía que sacar de la angulación que le habíamos dado. Actualmente no, la prótesis es el que me guía a la colocación. No hay hueso, yo lo tengo que regenerar. No hay un hueso adecuado, yo tengo que buscar la manera de darlo para que el protesista pueda trabajar de forma adecuada. También es importante entender la variabilidad genética. Eso es un factor que a veces no tomamos en cuenta. Y también marcadores socios, sobre todo lo que viene a ser la cialoproteína, la osteopontina, que son marcadores que me están hablando de que realmente hay una regeneración en la zona. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y al proceso alveolar, acuérdense que tenemos que manejarlo desde el punto de vista de que es un hueso que se forma en conjunto con la erupción dentaria. Entonces, si nosotros no tenemos un paciente que haya tenido dientes o por ejemplo pacientes asociados a algún tipo de síndrome o pacientes que hayan perdido también esos dientes producto de un trauma, producto de una enfermedad periodontal, ese hueso alveolar es el primero que va a sufrir una remodelación. Entonces a veces estamos tratando pacientes en crestas cicatrizadas, estamos tratando pacientes que estamos manipulando un hueso basal, no un hueso alveolar. Y eso también es muy importante. Este hueso alveolar se va a perder en cuanto el paciente empieza a perder esos dientes. Por eso surge la preservación, para evitar que sea un impacto mayor en ese tejido. Y recordemos que este hueso tiene dos compartimentos, un hueso mineralizado y una médula ósea. Esta médula ósea ya lo vimos, cuál es la importancia también en ese hueso. Y tenemos que tomar en cuenta ese hueso laminar, que va a tener una conformación de líneas concéntricas, que son las famosas ostionas, hasta llegar a esa unidad estructural y metabólica, que es lo que me da la pauta o lo que me da esa vitalidad ósea. Eso es lo que yo quiero mimetizar cuando estoy manejando injertos, que sea un hueso viable, que sea un hueso vital, que sea un hueso vivo en el que yo puedo colocar un implante y va a tener una función exactamente igual a mi hueso previo a haber hecho mi extracción y que funcione de forma adecuada, que se adapte a esas exigencias estructurales y funcionales. Y este hueso también es importante entenderlo desde el punto de vista cortical o esponjoso, porque cuando nosotros compramos un injerto, o la casa comercial nos ofrece un injerto, siempre te dicen, doctor, doctora, ¿lo quiere cortical, lo quiere esponjoso, lo quiere una mezcla, por ejemplo un 70-30, o nosotros hacemos nuestras propias mezclas, o cuando nosotros obtenemos un hueso autógeno, también tenemos que entender de dónde lo estamos obteniendo. No es lo mismo obtener un injerto que es meramente cortical, en donde voy a tener una calidad meramente mineral, voy a tener un hueso que quizá estructuralmente sea muy resistente, pero sea un pobre injerto en cuestión de inducción. Entonces estoy utilizando un injerto meramente conductivo. En cambio, si yo utilizo, por ejemplo, un autógeno, en donde estamos utilizando hueso córtico medular, la capacidad de regeneración o la capacidad de inducción de ese hueso es altísima. Entonces también es importante. Y este hueso se conforma del 60% de hidroxiapatita, por eso todos los injertos que nosotros estamos comprando, o que manejamos, tienen que tener una mimetización estructural con ese cristal de hidroxiapatita. Tiene que ser lo más similar posible, ¿para qué? Para que entonces permita también la irrigación, la nueva irrigación de mi injerto y que por lo tanto sea un hueso viable. Esto también es importante desde el diseño de nuestro colgajo. ¿Cuántas veces hacemos extracciones y queremos hacer un levantamiento de un colgajo? Que actualmente tenemos mucho auge en las cirugías flaples, en los implantes flaples, en donde yo no levanto un colgajo. Es bueno no levantar un colgajo, daño menos mi tejido, lastimo menos, no tengo ese remodelado por la misma disecación del colgajo. Pero ¿qué sucede? Que no todos los pacientes son candidatos a hacerlo flaples, porque en ocasiones tengo deicencias o fenestraciones ya desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico. Entonces esa parte la tenemos que tomar en el poder con muchos estudios que podemos realizar desde tomografías, en ocasiones el haber hecho tú la extracción, tú puedes hacer un ondeo adecuado de todo ese hueso, una valoración quizá con una sonda, pero en ocasiones si encontramos ese tipo de situaciones, entonces yo tengo que hacer un diseño adecuado de mi colgajo. No caer con las liberatrices en esas fenestraciones o deicencias, o van a hacer que a lo mejor mi procedimiento quirúrgico de implante sea totalmente modificado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no voy a poder hacer un post-extracción, sino que voy a tener que hacer un implante colocado de forma mediata o de forma tardía, que va a colocar o va a hacer que mi carga y también mi colocación de implante varíe. ¿Cuál es el objetivo de lo que nosotros hacemos cuando queremos hacer una preservación o una regeneración? El objetivo quirúrgico es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que estoy buscando con mi preservación? Evitar ese remodelado, evitar ese impacto que va a tener en mi tejido blando y en mi tejido duro. Perfecto, hay que hacer una preservación. A veces me preguntan, ¿en todos los casos hacemos preservación? En la medida de lo posible, sí. Si tú me dijeras, ¿sabes qué? Estoy haciendo una extracción en un molar que tengo las cuatro paredes, quizá pueda ser una cicatrización espontánea. Está bien, pero vamos a ver el impacto que va a tener eso a largo y a mediano plazo y lo vamos a ver en diapositivas. Lo que yo quiero hacer, mimetizar, mimetizar todo, que ustedes me puedan ver una fotografía o que el paciente pueda ver sus dientes o pueda ver, jalar su labio y poder decir, ¿sabes qué? No sé cuál diente aquí es un implante y cuál diente aquí es una corona o una carilla. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Eso es lo que yo quiero que el paciente pueda lograr cuando hacemos una rehabilitación. Y para eso es súper importante los perfiles de emergencia. Eso es lo que a mí más me interesa. Entonces, por eso hacemos ese manejo del alveolopos extracción. Actos claves. Acuérdense que nosotros tenemos un paciente que cuando pierde dientes, desgraciadamente a veces llega al consultorio ya con los dientes extraídos. Entonces, nosotros no controlamos ni la extracción, no controlamos ni el manejo de los tejidos duros ni de los tejidos blandos, ni nada. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que tener en cuenta esto y acordarnos también que estos alveolos individuales también sufren cambios. A veces decimos, no, es que el paciente nada más perdió un diente. Pues sí, pero ese diente en una zona estética es la diferencia abismal entre tener un éxito en mi rehabilitación y un fracaso en mi rehabilitación. Si nosotros nada más consideramos el éxito de los implantes o cuestión de o su integración, vamos a tener problemas. El implante tiene que tener una consideración exactamente, es perfecto tener una integración, pero también tengo que tener una mimetización, tengo que tener un perfil de emergencia adecuado. Como les digo, que parezca que el diente está saliendo del alveolo, que nuestro implante es lo más parecido a un diente natural. Y esa parte la logramos con estos manejos de los alveolos post-extracción. ¿Qué pasa? Que de acuerdo con el consenso de osteología, ellos nos dicen que el promedio de reducción en una extracción en sentido horizontal es de 3.8 milímetros y 1.4 milímetros en la parte vertical en los primeros seis meses de haber hecho una extracción. Me podrán decir, doctora, no es mucho, por supuesto que es mucho. Imagínate que tú pierdes 1.8 milímetros, 1.4, perdón, en sentido vertical. Es la diferencia entre tener o no tener papila. Y el paciente se va a dar de tope si tú le haces que pierda la papila. Vas a tener entonces que modificar las formas de los dientes. Vas a tener que modificar los puntos de contacto a áreas de contacto y vas a tener muchísimas complicaciones desde el punto de vista estética y protésico. Es súper importante entender también en qué estamos trabajando. Si estoy trabajando en un hueso basal o en un hueso alveolar, este hueso alveolar es sumamente importante porque este hueso alveolar si nosotros lo perdemos vamos a tener complicaciones como les decía estéticas. La cantidad de resorción va a depender de factores anatómicos que efectivamente no podemos controlar pero que sí podemos proteger el sitio de la extracción y la función de ese diente y eso también es importante cuando nosotros estamos haciendo extracciones. Ya quedó atrás esa escuela de que yo quito el diente y me vale como lo rehabilitemos. No. Esa parte es súper interesante. Yo cuando estudié me acuerdo del posgrado yo decía yo jamás voy a hacer extracciones por eso no estudié cirujano maxilofacial. Claro que hago extracciones y después de 12 años de haber estudiado el posgrado cada vez voy haciendo mis extracciones de forma menos traumática mucho más conservadoras y tuve que aprender a hacer extracciones. ¿Por qué? Porque a veces hay cirujanos que no entienden el concepto de manejo de tejidos blandos ni el impacto que tiene ese manejo sobre lo que viene a ser una cuestión estética sobre lo que viene a ser un implante. Entonces desgraciadamente muchos periodoncistas tenemos que hacer las extracciones por ese manejo. Claro hay maxilofaciales que manejan los tejidos impecablemente pero no siempre te encuentras con ese cirujano ni con ese dentista de práctica general que me puede decir híjole hice la extracción en forma adecuada con instrumentos adecuados. Y es importante entender esa morfología de las corticales sobre todo de las corticales vestibulares zonas anteriores. Muchas veces hacemos implantes o queremos hacer implantes post extracción en un incisivo central por ejemplo y no entendemos que esa angulación que tiene el diente de forma natural es muchas veces el paciente no tiene cortical muchas veces el paciente tiene una cortical mínima de un milímetro de 0.8 milímetros y si nosotros no entendemos eso en el momento de hacer una extracción con esos movimientos vestíbulo-palatinos lo voy a perder ¿por qué lo voy a perder por ese trauma? Y luego si a eso le asociamos ese hueso fascicular ese hueso que es dependiente del ligamento va a sufrir un remodelado mucho mayor entonces es bien importante esa parte entender la anatomía también de mis séptums tanto interdentales como interradiculares porque a veces es la diferencia entre poder o no colocar un implante post extracción si yo fracturo ese tabique voy a tener problemas o si yo sé que ese tabique no existe pues a lo mejor no le ofrezco a mi paciente un implante post extracción ¿por qué? porque tengo que entender que el anclaje que yo voy a tener en un implante una estabilidad primaria es mecánica y esa estabilidad primaria mecánica muchas veces no me la dan las paredes me lo está dando la parte a picar y si yo ya tengo comprometido ese paciente con el seno maxilar o ya tengo comprometido ese paciente con el dentario inferior no puedo ofrecerle al paciente voy a tener que modificar mi plan de tratamiento y entonces hablarle de esa preservación alveolar ¿qué factores anatómicos? sobre todo lo que son los grosores y los anchos y las onguluciones del septu el grosor de las corticales como les mencionaba esa presencia de fenestraciones y de isencias cómo están alineados mis dientes dentro de los alveolos cómo es su anatomía su tronco qué posición de la raíz juega dentro del proceso alveolar y cómo están de próximas a otras superficies radiculares y como les digo a veces no lo tomamos en cuenta ¿por qué? porque no tenemos el conocimiento o no queremos entenderlo o nos volvemos algo mecánico ¿no? no entendemos esa biología y no hacemos decisiones basadas en esa biología basadas en evidencia científica entonces ¿qué pasa? que a veces te hablan y te dicen oye ¿qué injerto le pones? es que no es receta de cocina o sea ¿por qué no es receta de cocina? porque yo individualizo los casos claro que tenemos protocolos por supuesto que sí tenemos ya una forma de trabajar a lo mejor un hueso con el que nos gusta trabajar a lo mejor una casa comercial con la que nos gusta trabajar pero yo creo que todos los periodoncistas con los que yo trabajo con la gente con la que me rodeo siempre tratan de hacer esas decisiones basadas en la biología basadas en la fisiología es como en estos casos en donde si yo no entiendo esa angulación muchas veces no entiendo por qué mi implante está angulado a una a cierta zona o por qué decidí no angularlo o por qué tengo que tomar a lo mejor tener un poco más de experiencia para hacer implantes post extracción el implante post extracción tiene el índice más alto de estabilidad a largo plazo en manos expertas pero es el que tiene mayor complejidad en manos inexpertas ¿por qué? porque el alveolo te jala entonces tienes que tener ya experiencia en el fresado en el sentir esa calidad de hueso que a veces decimos híjole es que es muy sencillo no no es muy sencillo hay autores como Schwarz que te dicen que para tener esa sensibilidad en las manos para poder establecer qué calidad ósea tengo qué calidad es de hueso de mi paciente según la clasificación del Echolmizar tienes que poner alrededor de 10 mil implantes 10 mil implantes se dice fácil son un montón de implantes entonces muchas veces aún después de tener 10, 12, 15, 20 años a veces la regamos en esa percepción de esa calidad ósea ¿qué pasa? o suprafresamos o infrafresamos entonces ¿qué pasa? el implante queda o con una fricción impresionante un calentamiento impresionante y por lo tanto una necrosis de ese hueso y voy a tener una pérdida de estabilidad secundaria biológica en ese implante o muchas veces el implante queda holgado entonces tengo que a lo mejor volverme a anclar en apical y ya no puedo por las condiciones anatómicas de ese paciente la pérdida ósea siempre va a ser mayor en zonas posteriores que en zonas anteriores la pérdida neta ¿por qué? porque estoy de un hueso mucho más ancho de una distancia entre corticales mayor que la que tengo en dientes anteriores pero ¿qué pasa? que yo tengo que entender el concepto entre pérdida de volumen y pérdida de cantidad que son conceptos diferentes y lo vamos a ver más adelante vean por ejemplo en la tomografía donde nosotros vamos a tener ciertas condiciones como para poder un implante en esa zona si nosotros tenemos esas imágenes que a lo mejor anteriormente no teníamos o al principio de la implantología no existían o no era tan utilizado no puedo poner un implante ahí por ejemplo de 5 milímetros no me cabe ni de 1 o 3 ahí en esa zona entonces a lo mejor tengo que modificar mi plan de tratamiento para poder darle a mi paciente otra alternativa a lo que yo a lo mejor le había propuesto entonces es importante como les decía entender la falta de hueso contra la falta de volumen la falta de hueso siempre hay que entender perdón nosotros tenemos más hueso después de la extracción ¿por qué? porque nosotros preservamos ese hueso por lo tanto voy a tener una mayor cantidad de hueso y para eso es necesario no nada más tener un hueso adecuado también tengo que tener un tejido blando adecuado ¿sí? entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta ¿por qué? porque a veces si me falta volumen de hueso pero si tengo hueso para poder colocar mi implante entonces probablemente pueda colocar meramente un injerto o un injerto de tejido blando y compenso esa falta de volumen estéticamente va a estar bien estéticamente me va a dar un buen perfil de emergencia voy a poder tener una mayor calidad y cantidad en sí un mayor grosor por lo tanto a lo mejor no se va a transparentar mi abudme no se va a transparentar nada no voy a tener ningún problema pero hay que diferenciar entre esa falta de hueso y esa falta de volumen si existe hueso siempre para poner un implante muchas veces tenemos que tomar la decisión pero si no hay un volumen necesario a veces necesito colocar un injerto tanto de tejido duro como de tejido blando o uno nada más o una combinación o a veces las dos situaciones por eso siempre es mejor preservar el volumen haciendo una preservación de alveolo acuérdense que es mucho más importante preservar lo que la naturaleza te dio que regenerar lo que tú perdiste es mucho más sencillo realizar esa preservación que hacer una regeneración se previene la pérdida pero no al 100% entenderlo porque ese hueso que nosotros tenemos en la porción más coronal es un hueso dependiente del ligamento pero normalmente vamos a tener una cantidad adecuada rodeando nuestro implante siempre y cuando hayamos hecho esa preservación lo que vamos a hacer es modificar ese remodelado y aliviar la pérdida ósea bucal que es la zona crítica vamos a decirlo así en nuestros implantes ¿por qué? porque es lo que se ve a lo mejor si ese pequeño defecto o esas cuerdas que se llegan a quedar expuestas quedaran en la parte palatina quizá no tendríamos tanto problema desde el punto de vista estético ¿por qué? porque no lo va a ver el paciente no lo va a andar enseñando pero sí va a tener un impacto quizá en la rehabilitación entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta todos estos factores esta preservación se logra o cuando se hace perdón se logra tener una estabilidad de seis meses hay estudios que quieren un mayor tiempo pero por lo general te sugieren colocar los implantes antes del sexto mes muchas veces haces esto y espera solamente a la cicatrización de tejido blando ¿por qué? porque a lo mejor tienes las condiciones de anclaje apical o las condiciones de anclaje de lo que vienen a ser las paredes del alveolo pero es importante estabilizar ese injerto y eso lo que yo quiero es reestructuración de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos ¿por qué? porque yo quiero que haya una estabilidad en ese injerto yo quiero que sea lo más parecido a un hueso nativo que no haya una diferencia entre mi injerto y entre mi injerto óseo ¿sí? entre mi injerto y mi hueso nativo que no haya una diferencia que nosotros podamos hacer una histología y sí a lo mejor voy a encontrar ciertas partículas como pasa en algún tipo de injertos pero que lo que mayor predomine en ese alveolo sea hueso nativo hueso que no parezca ajeno a lo que viene a ser mi paciente ¿y qué factores influencian esta pérdida? los factores que lo influencian vienen a ser las tablas vestibulares que llegan a ser muy muy delgadas la extensión del trauma que eso depende del cirujano la extensión del colgajo que también depende del cirujano muchas veces creemos que hay que ser mini perios no hay que ser mini perios o sea hay que hacer un colgajo que nosotros requiramos que me permita la suficiente visibilidad claro sin hacer una cirugía enorme pero si yo necesito tener esa amplitud en la cirugía hacerla hacerla de forma adecuada hacer un manejo adecuado de liberatrices o cargar a lo mejor una liberatriz para no hacer dos ya dependerá mucho de la zona o de la experiencia del que esté operando y también vamos a tener un impacto por esa pérdida de estimulación funcional ya no hay alguien que esté estimulando ese remodelado ocio en donde yo necesito tener esa estabilidad la pérdida de hueso va a depender también mucho de ese tipo de hueso por lo tanto justifica esa preservación ¿por qué justifica esa preservación? porque si yo estoy tratando de minimizar ese impacto de mi extracción de mi trauma que aunque lo haya hecho de forma atraumática atraumática quiere decir que yo no lastimé de más pero claro que hay un daño ¿por qué? porque yo simplemente jale un diente de ese alveolo jale el ligamento lo disrumpí su irrigación por lo tanto va a haber un trauma minimizado pero existe ese trauma entonces ¿qué es lo que necesito hacer? tratar de corregir ese remodelado o de modificar ese remodelado que sea tan agresivo que sea un remodelado más ligero que sea un remodelado que dé tiempo a tu cuerpo de formar ese hueso y por eso justificamos el hacer esa preservación esa cicatrización del alveolo es súper importante ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender cómo se forma ese coágulo siempre que nosotros hacemos un trauma va a haber un sangrado por lo tanto una formación de un coágulo de un hematoma esta formación de coágulo también va a ser un coágulo de fibrina que también tenemos plaquetas y esas plaquetas van a sufrir una degranulación ¿por qué me interesa degranulación? porque entonces vamos a tener liberación de factores de crecimiento ya tenemos moléculas que señalicen quizás a las steam cells para formar osteoblastos vamos a tener un proceso inflamatorio aguda que va a haber una liberación de citocinas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias invasión de células de defensa se va a empezar a formar un tejido de granulación va a haber una presencia de macrófagos y osteoclastos para hacer ese remodelado que yo requiero y va a haber una neovascularización que es lo que más me interesa que haya una o que permita esa estructura de mi injerto que haya una nueva vascularización en ese huésped en ese paciente ¿para qué? para lograr esa estabilidad de mi injerto y que sea un hueso vivo funcional ¿de qué depende este éxito en los años? depende de varios factores una es la actividad lógica del injerto la calidad de ese injerto por lo tanto tengo que establecer qué tipo de injerto es es un aloinjerto es un genuinjerto es un hueso aloplástico es un hueso ¿de qué tipo? es autógeno ¿sí? que a veces dicen autógeno es el mejor bueno si es el mejor es el estándar de oro pero también ocasionación da perdón te da a veces la apertura de otra zona quirúrgica el paciente no quiere que lo obtengas injerto de otra de su boca entonces también te limita y también te limita la cantidad que puedes obtener sea intraoral o extraoral que a lo mejor vamos a verlo en la siguiente plática como continuación pero es súper importante establecer eso la capacidad de mi injerto para traer una respuesta osteogénica eso tenemos para en cuenta si mi injerto que yo estoy utilizando es un alo injerto corticalizado es un alo injerto de tejido esponjoso ¿por qué? porque voy a tener variabilidad en uno de los injertos se quitó la componente orgánica por lo tanto perdón inorgánico por lo tanto me expone la matriz orgánica principalmente colágena y principalmente BMPs que son proteínas morfogenéticas que me van a liderar esa estabilidad o esa inducción de mis steam cells para formar osteoblastos la interfase entre el injerto y el hecho receptor es súper importante ¿por qué esta interfase es importante? porque me va a dar esa que no haya una diferencia entre mi hueso nativo y mi hueso injertado o sea que yo pueda abrir que no sepa dónde está el injerto nuevo y el injerto viejo y que tenga una coloración una irrigación todo que sea adecuado y que lo pueda manipular y que esas propiedades biomecánicas simulen o mimeticen al cristal hidroxiapatite eso también es muy importante que resista las fuerzas oclusales que te resista las fuerzas que nosotros estamos generando que te permita también que hay espacios entre esas partículas para que pueda ser invadido por nuevos vasos sanguíneos y hay cosas que lo pueden comprometer como el trauma quirúrgico ese trauma quirúrgico me retrasa todo el proceso cicatrizal va a hacer que mi cicatrización de mi alveolo se vea comprometida se vea retrasada ¿qué pasa? que me va a retrasar todo tanto la colocación del implante como la colocación de una carga ¿qué sucede? que todo el mundo se atrasa tanto tú como periodoncista como el protesista el paciente se desespera entonces empiezas a tener indicaciones que tú podías haber previsto ¿por qué? desde el momento de realizar la extracción tendrías que haberte dado cuenta cuántas raíces tenías si es tanquilosado no es tanquilosado es un diente que tiene todas las corticales es un diente que tiene un alveolo que va a quedar con un defecto ¿por qué? porque eso me va a dar para establecer mi preservación voy a solamente colocar un injerto voy a colocar un injerto más una membrana voy a colocar un tapón voy a colocar lo que ustedes quieran pero necesito estabilizar eso desde antes de hacer mi cirugía o sea tengo que tener todos los materiales a la mano para poder trabajar de forma adecuada y aquí lo tenemos más o menos en etapas por eso es importante entender lo que viene a ser ese proceso cicatrizal para poder ver cuándo puedo ya nosotros colocar ese implante hay autores que hablan que más o menos alrededor del 21 día yo ya puedo tener un hueso preosteoide en donde a lo mejor podemos ya colocar un implante pero siempre y cuando tengo una estabilidad mecánica primaria el puro injerto no me lo va a dar necesito estabilizar ese implante en el lápice o en las paredes del alveolo pero tenemos que tomarlo en cuenta cuando hacemos ese manejo de nuestros alveolos post extracción aquí se puede ver cómo se va dando esa maduración en tercios tanto en tercio coronal como en tercio medio como en tercio apical conforme van pasando los días va viviendo sustituido esa matriz de fibrina esa matriz de colágena va siendo sustituida ya por un tejido preostoide un tejido pre mineralizado que conforme pase el tiempo va a mineralizarse y se va a hacer mucho más maduro y por lo tanto voy a poder colocar ya un implante en unas mejores condiciones aquí lo podemos ver también en ciertas imágenes para que puedan ver cómo se va a dar esa maduración en donde alcanzamos esos picos máximos de formación ósea ¿qué pasa si nosotros hacemos una extracción sin preservación y qué pasa si hacemos una extracción con preservación? siempre y cuando nosotros tratemos de manejar estos alveolos de forma adecuada siempre que ya hacemos preservación voy a evitar ese remodelado no al 100% pero lo voy a controlar mucho más ¿qué pasa o qué es la tendencia actual en el manejo? ¿cuáles son los protocolos que existen actualmente? es una cicatrización espontánea en donde nosotros dejamos que mi alveolo cicatrice de forma natural no estoy poniendo ningún material la pérdida ósea en esa cicatrización espontánea es del 50% en los primeros 6 meses quiere decir que va a colapsar en sentido vestíbulo palatino y en sentido apico coronal bastante ¿sí? una colocación inmediata del implante también puede ser una tendencia quiere decir que yo quito mi diente y en ese momento coloco mi implante hay dos tendencias ahí con relleno en el gap y sin relleno en el gap sin relleno en el gap el colapso va a ser el 56% y con relleno en el gap va del 15 al 20% pero si nosotros hacemos una preservación ese remodelado disminuye también al 15% eso va a depender de qué va a depender de qué opciones quirúrgicas tengamos de cómo es la anatomía de ese alveolo qué biomaterial voy a utilizar cómo va a ser mi prótesis provisional y definitiva que a veces es algo que no tomamos en cuenta como periodoncistas ¿por qué? porque a lo mejor es algo que nosotros no manejamos pero tienes al protesista y el protesista te tiene que manejar bien ese tejido blando para evitar tener tensión en ese alveolo entonces tenemos que tomar factores a considerar cómo viene a ser la localización del diente condición del tejido duro blando no es lo mismo manejar un alveolo que quizá ya tiene o un diente perdón que cuando tú vas a extraer tiene recesión o tiene un proceso infeccioso o es un paciente periodontal la edad del paciente es un factor a considerar a veces es un poquito controvertido si es o no un factor yo considero que es un factor a tomar en cuenta por también las condiciones sistémicas del paciente a mayor edad claro puedes encontrar pacientes de 20 años que tienen condiciones sistémicas importantes pero por lo general la mayor edad mayores complicaciones en condición sistémica si existe o no una infección aguda también a veces hay gente que todavía dice que es una contraindicación yo considero que es una contraindicación relativa siempre y cuando tú hayas podido controlar esa infección aguda y la hayas vuelto crónica puede ser como un manejo adecuado el dinero si a veces es algo que el paciente toma en cuenta o es algo que determina si hace o no hace la preservación pero no debe de ser un factor para nosotros ¿qué quiere decir? yo no puedo decirle al paciente ¿sabe qué? le voy a poner un injerto de dos pesos porque le sale bastante o sea yo voy a meter el mejor material que yo considero para ese paciente que va a costar a lo mejor cinco, seis mil siete mil ocho mil pesos no lo sé depende mucho del paciente ¿qué es lo que quiere? ¿quiere lo mejor en boca? ¿o quiere materiales de origen dudoso? porque a veces te los venden en el depósito no tiene etiquetas no tiene estudios no tiene nada no sabes ni siquiera qué caramba hacer si te dicen es que es una membrana equina bueno pues está bien que es una membrana equina no tengo ningún problema pero dame el sustento científico para poder nosotros colocar ese material si funciona adelante pero dámelo con sustento dámelo con condiciones adecuadas para yo poder trabajar a veces no entendemos ni siquiera cómo esterilizaron nuestros injertos no entendemos qué proceso le dieron a esos injertos y eso es algo que tiene un impacto sobre todo en la cuestión estructural de los injertos lo vamos a ver en la segunda parte de la plática en donde depende del método de esterilización es el impacto que tuvo en mi injerto no todos esterilizan igual muchos injertos ni siquiera son estériles o sea llevan a una biotolerancia las bacterias que llegan a tener esos injertos pero esterilidad muy pocos entonces también es un factor a considerar qué pasa cuando hacemos esa cicatrización espontánea o tener una pérdida de volumen quizá no voy a perder hueso el suficiente para evitarme colocar mi implante pero me va a dar una condición que me va a generar problemas estéticos y funcionales en el mantenimiento de esos implantes o de esas prótesis a largo plazo y todo esto está también dado como les decía en el consenso de osteología y los estudios actuales de Araujo de Lange de Linde en donde nosotros tenemos esos estudios que me dicen que yo voy a perder 3.8 milímetros en horizontal y 1.5 el consenso que decía 3.8 en horizontal y 1.4 en vertical aquí tenemos 1.5 digo .1 .2 más o menos no genera problema pero estoy entendiendo que estas dos terceras partes de esta resorción surgen entre los tres primeros meses de mi cicatrización y eso es súper importante entonces si yo hago esa preservación voy a minimizar esa remodelación ¿qué me va a dar como una implicación clínica? un pobre mantenimiento de los tejidos perimplantarios resultados estéticos deficientes y también me va a dar 10 veces más la posibilidad de necesitar tanto de tejido duro como de tejido blando al momento de colocar el implante por lo tanto mayor morbilidad acuérdense que el paciente cada vez exige menos molestia menos citas menos tiempo y con el internet y con el youtube y con todo lo que a veces llegan a ver el paciente ya llega y casi casi te dice diagnóstico pronóstico plan de tratamiento y quiero esto o sea no te está preguntando si es lo que él necesita ¿por qué? porque lo vio en el youtube ¿por qué? porque se lo comentó la comadre porque el compadre se lo hicieron digo hay que respetarla y entender la biología es la que guía el tratamiento no el berrinche del paciente no la casa comercial no el berrinche del periodoncista es la biología de ese paciente estas revisiones sistemáticas te establecen que existe la preservación perdón es efectiva en el manejo del volumen ocio para evitar esa pérdida te la va a limitar te va a optimizar los tejidos blandos y duros para la colocación de tu implante y te va a mejorar la estética del paciente esto es muy importante cualquier artículo que quieran cualquier revisión que quieran que se les mande con muchísimo gusto se lo hacen llegar a tocar y yo se los mando todos los artículos los tengo se los puedo mandar para que lo lean para que lo tengan sin ningún problema entonces esta preservación alveolar y esta colocación de implantes es muy importante porque todo lo que estuvimos mencionando esto es todo lo previo para poder llegar y establecer y decidir sabes que yo voy a escoger un autoinjerto con una mezcla con una mezcla de aloinjerto sabes que en este paciente decidí colocar un halo con un geno o en este paciente decidí colocar un geno tienen que tener ese sustento bibliográfico ese sustento biológico y científico y no nada más porque me dijeron o porque lo leí o porque escuché a la doctora o porque escuché al doctor Juan o a Pedro tienen que tener ese conocimiento y la superior oncista que maneje bien los tejidos duros y blancos esta preservación alveolar es no invasiva es sencilla no te evita totalmente el colapso pero si te lo va a minima y quizá requiera un procedimiento adicional sobre todo de tejido blando la implantación inmediata y el relleno del gap te va a dar menos intervenciones es un hecho te va a dar condiciones quizá más favorables pero siempre rellenar el gap anteriormente hace 12 años nosotros hacíamos a lo mejor los implantes colocábamos implantes post extracción lo más ancho posible en ocasiones a veces entrabas con un implante de paredes paralelas y luego le metías un cambio de plataforma xp en la parte más en la en la plataforma a 5 en un central actualmente me meto un implante más grande en un central de 4.20 no hay más grande que yo pueda digo si existen pero yo no los coloco en la zona anterior porque nos hemos dado cuenta que entre más espacio tejido blando más estabilidad tienes de la cuestión de papilas de la cuestión estética de la cuestión de manejo de tejidos blandos todo iba cambiando anteriormente te decía no rellenes el gap se va a rellenar por un coágulo efectivamente se rellena por un coágulo pero existen más posibilidades de que haya un remodelado entonces rellenar el gap siempre que puedan hacerlo existe una implantación temprana que es 6 a 8 semanas después de la extracción y solamente lo que quiero es una cicatrización de tejido blando es técnicamente demandante ¿por qué? porque el alveolo me puede guiar a otra dirección y te va a dar la posibilidad de que tú puedas colocar tu implante muy bucal ¿qué pasa? vas a tener un problema desde el punto de vista estético desde el punto de vista quizá de recesiones y desde el punto de vista protésico porque la chimenea de la corona va a salir a vestibular entonces vas a exigir al protesista que lo enmascare que coloque una carilla que coloque algo en ese paciente que a lo mejor no estaba contemplado y el paciente se va a molestar entonces es súper importante esto ¿podemos nosotros colocar un implante post extracción o no? ¿se puede colocar? perfecto entonces vamos a hacer un protocolo de cicatrización espontánea o una preservación alveolar ¿no lo puedo colocar? perfecto ¿qué tengo que hacer? ¿tengo o no tengo defecto? ¿tengo un defecto pequeño? quizá puedo colocar mi implante ¿tengo un defecto grande? ¿tengo que hacer una regeneración ósea guiada? y es un procedimiento totalmente diferente a la preservación que no es el tema pero ya es un procedimiento que demanda mucho más que demanda más técnica que demanda más conocimiento y que genera a veces más complicaciones en manos inadecuadas para esto es súper importante esto el hacer la preservación este es un pequeño video para que vean cómo nosotros en el momento de hacer una extracción vamos a tener siempre una cicatrización o espontánea si lo decido hacerlo así ¿cuál es el impacto? va a haber un remodelado mayor por lo tanto voy a perder volumen de hueso y me va a exigir un segundo procedimiento o a veces voy a colocar mi implante más apalatino porque por lo general es la cutical que más se afecta es la vestibular entonces eso me genera problemas funcionales y estéticos siempre va a haber un rellenado de un relleno perdón de ese alveolo por medio de mi coágulo todo el proceso que ya lo vimos lo voy a tener o sea eso va a ser dado a menos de que me den alveolo seco y es otro boleto pero el contorno óseo aquí no va a ser retenido eso es lo más importante me va a generar un defecto que voy a tener que compensar con un segundo o un tercer procedimiento quirúrgico entonces elevo costos elevo tiempos elevo posibilidad de complicaciones y eso me va a dar muchísimo problema en mi paciente a largo plazo en cambio cuando yo hago una preservación de alveolo esta preservación de alveolo me va a evitar ese remodelado les digo no lo va a evitar en su totalidad pero lo va a limitar en este caso por ejemplo se puede utilizar vallos puedes utilizar otro tipo de injerto como el mineros por ejemplo que a mí me gusta mucho el mineros X puedes utilizar un cortical puedes colocar un canceloso dependerá mucho de tu demanda en material dependerá mucho de lo que viene a ser esa habilidad que tengas para el manejo de materiales los manejos de los materiales son sencillos no es complicado mientras tú hidrates bien coloques bien tu injerto lo estabilices bien selles bien vas a tener un éxito a largo plazo en ese paciente ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a minimizar ese colapso si yo no hago preservación acuérdense que puedo llegar a perder hasta el 43% en los primeros 6 meses después en vertical 21% y en cambio si yo hago preservación el 17% y el 8% que es abismal a veces me pueden decir no es mucho por supuesto que es mucho entonces esto es como una parte inicial de lo que viene a ser esa preservación y después en la segunda plática ya entraremos más a los tipos de injertos entraremos más a por qué escojo un cortical un medular por qué escogí una mezcla por cómo es el proceso también de esterilización cómo se obtienen esos injertos es algo súper interesante que a veces no tomamos en cuenta ¿por qué? porque ya lo compramos a la casa comercial me lo dan envasado en mi botecito viene su fecha de caducidad viene todo lo que yo requiero sus etiquetas sus códigos para dar seguimiento para no tener ningún problema ante COFEPRIS pero realmente yo tengo que establecer por qué estoy obteniendo este injerto por qué quiero este injerto qué es lo que quiero lograr y esa va a ser la segunda parte de la plática eso fue todo cualquier duda cualquier pregunta con muchísimo gusto las pueden hacer llegar al doctor Carlos lo que se les ofrezca con toda tranquilidad nos dicen y fue un placer estar con ustedes en estas sesiones de Perio MX con mi gran amigo Carlos Monteagudo hasta luego ¡Gracias!